Pablo César Mota y Claudio Alvisuris compartieron Camerino con Juan Carlos Plata. Ambos acompañaron de cerca la historia que plasmó en el fútbol guatemalteco el goleador histórico de Municipal y referente del Balompié Nacional. También conocieron su faceta como asistente técnico y ahora que el PIN inicia su nueva etapa como entrenador, no dudaron en desearle éxitos. Contento por él, por la calidad de persona, por la calidad de amigo. Creo que no nos queda más que desearle lo mejor, muchas bendiciones, muchos éxitos. Sabemos de las cualidades, las condiciones que él tiene. Fue algo muy referente en nuestro fútbol cuando lo hacía como jugador y esperemos que le vaya igual como entrenador. Creo que la capacidad la tiene, más allá de ser mi amigo, sé que tiene condiciones y sé que de a poco va a ir mostrando lo que él sabe y ojalá que de aquí para adelante todo le vaya bien en ese camino. Primero felicitar al PIN, a Juan Carlos, porque es un nuevo reto en su vida. Sabemos la experiencia que tiene a nivel de fútbol que es increíble y ahora pues transmitirlo creo que tiene la capacidad para poderlo hacer. Esperemos que tenga la oportunidad y la libertad de poder trabajar también como él lo sabe hacer y felicitarlo es lo único que le podemos decir, que tenga el carácter de liderar como lo hizo en la cancha y el carácter también para poder dirigir un equipo también que puede optar a cosas muy importantes.